Bueno, contanos un poquito sobre la selección de volei de Nauquén, cómo se encontraron hasta ahora. Y por ahora estamos bien. Tuvimos un buen partido, 3-0 ganamos, un grupo unido y bueno, esperamos hoy ganar también y llegar a la final. Bueno, ¿cuál es la estrategia que plantean para el próximo partido? No, todavía no nos dieron la charla y video, pero después nos van a plantear la estrategia para el próximo equipo. ¿Creen que están para salir campeones? Suponemos, o sea, lo que queremos es llegar a la final primero. Primero tenemos que ganar el partido, después llegar a la final y sí. Intentar salir campeones.